El gobierno local, por medio de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, firmó un convenio con ocho librerías de Junín para poner en marcha el programa Todos a la Escuela, que consiste en el armado de una canasta básica con un descuento de hasta un 50% en el precio de útiles escolares. La playa de estacionamiento de la terminal de Omnibus está siendo repavimentada. En breve volverá a su funcionamiento habitual. Dicha playa es transitada por 173 líneas de colectivos por día y unas 4.000 personas recorren el lugar. Este verano por semana cerca de 20.000 personas de Junín y la región eligen el Parque Natural Laguna de Gómez. La construcción de un bar y restaurante se suma a la importante cantidad de obras realizadas. La construcción de un bar y restaurante se suma a la importante cantidad de obras realizadas.